La Copa América inicia su disputa en 1916 con el nombre de Campeonato Sudamericano de Selecciones. Participaron Argentina como anfitrión, Brasil, Uruguay y Chile. La Celeste se coronó como campeona. Conforme fue avanzando el torneo, el número de participantes se incrementó de forma progresiva. El certamen fue considerado como la mejor forma de medir fuerzas entre países de la región. Mientras el fútbol arrancaba su proceso de profesionalización. El evento deportivo de 1975 fue el primero que de forma oficial se denominó Copa América. Se jugó en varias sedes. Mientras que en el torneo de Ecuador 1993 por primera ocasión se incluyó a dos invitados, Estados Unidos y México. También se inauguró el formato que se mantiene hasta hoy. Grupos de cuatro selecciones con una sede y disputa de llaves de eliminación directa desde cuartos de final. La Copa América se ha transformado en uno de los campeonatos que mayor atracción genera en los aficionados del mundo. Estrellas consagradas y también los nuevos talentos buscan ser parte. La influencia del torneo se ha extendido por todo el continente. Los países de CONCACAF pretenden mayor representatividad para Centro y Norteamérica. Incluso países asiáticos han formado parte para ganar experiencia y prestigio. Los cazatalentos más importantes, las agencias de jugadores y los representantes de futbolistas se dan cita, son enviados por los mejores clubes del planeta. La Copa América, a diferencia de sus primeros años, dejó de ser un simple torneo. Se trata de un evento en el que confluyen el turismo, actividades económicas, activaciones de mercadeo, entretenimiento, música, cultura y otras manifestaciones artísticas. El certamen también marcará la pauta de cómo será la organización del Mundial 2026. La Copa genera mucha expectativa en futbolistas, entrenadores y cuerpos técnicos. Todos entienden que el prestigio deportivo otorga gloria permanente. La Copa América une al continente.